Héctor no puede abrir su local en Barro Italia desde marzo. Ha mantenido su PyME funcionando desde su casa debido a la pandemia. Fabrica mochilas a mano. Ha sido una etapa difícil para su emprendimiento familiar, donde trabajaban siete personas. Hemos tenido que tener cerrados nuestros locales. Y esto ha significado que hoy día nosotros estemos vendiendo alrededor de un 30% de lo que vendíamos antes. Como la empresa de Héctor, la multigremial de emprendedores calcula que la mitad de las cerca de 993.000 PyMEs del país han bajado a lo menos un 30% o más sus ingresos. En los sectores más golpeados como turismo y gastronomía la caída ha sido hasta de un 80%. Aprobado y despachado el proyecto. La Cámara de Diputados aprobó medidas de apoyo a las PyMEs, entre ellas la rebaja del impuesto de primera categoría de un 20 a un 10%. Se postergó la implementación de la boleta electrónica, también el reembolso del remanente de IVA y postergación de su pago. Y un beneficio nuevo para transportistas de pasajeros, como taxis y transportes escolares, donde se incluye un bono de 350.000 pesos. Necesitamos dar incentivo a que los actores privados, los pequeños, los medianos, los grandes, inviertan, emprendan y por esa vía ir pudiendo generar los puestos de trabajo, los cientos de miles de puestos de trabajo que necesitamos recuperar porque esa es la prioridad nacional que tenemos como país. Pese a que el proyecto fue despachado, la oposición presentó reparos. ¿Por qué no resuelve los problemas profundos y urgentes de liquidez que tienen las pequeñas y medianas empresas de Chile? Este es un proyecto no solo pro PyME, sino que es un proyecto pro reactivación económica. Ahora la discusión queda en manos del Senado para hacer despachado a ley. Gracias por ver el video.